Todos y cada uno de los jugadores de River llegarán desde el túnel y se estarán posicionando en cada uno de sus lugares. Muy bien, Marcelo Arobeo, titulado de Niña Arobeo, por orden, sí, sí, obvio. Arranca por por orden de número 6, número 2, Jonathan Aroidana, ahí lo tenés a él, el Álvarez Balanta, y está acá. Federico Vega, lateral por derecha que tiene la camiseta número 4, de manera oficial. ¿Qué raro este chico? ¿No que nunca más tuvo el vuelo que se quedaba, sobre todo por ser una percepción, la que ya es pretemporada, ¿se entendí? Sí, en realidad, en este caso para Gallardo todavía le falta algún tiempo más. Matías Kledeviter, que para muchos debía ser titular en este equipo. De hecho, después de lo que terminó su participación, Rodrigo Mola ha aplaudido y también, como vemos, cada uno se va posicionando. Se ha jugado en el lugar, en el que aro, ¿no? Y el temprano en el lugar. Sí, 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 evidentemente, ¿no? Carlos Sánchez, lo que voy a ver, Sánchez también. Ahí está Cabenagui, con pelota en mano el hombre. Bueno, fíjense qué detalle, ¿no? Y esto tiene que ver con la recuperación de Cabenagui. Están todos con botines y con zapatillas. Sí. Y me parece que lo de Cabenagui viene en larga data. Pero bueno, ya seguramente lo estaremos hablando. Se dijo, ya a esta altura no se ponen plazos. Manuel Lanzini, número 10. Manuel Lanzini. Sí, señor. Lanzini se pone al adicto de Mola. ¿Quién es el hombre? ¿El Marcio Ferreira? O Marcio Ferreira, titular, entonces, en comienzo del campeonato. Sí, sí. Por ahora sí. Bruno Rivali, en el que no tenía tantos minutos con profundidad. Bueno, ahora parece que se consolida como el primer sublete de Leorio Banchione. Muy bien. El ex-colón de Santa Fe. Augusto Solari, hablando de alternativas. Bueno, el hombre que ya es directamente en la alternativa de Gare del Mercado. Sí. Sí, bueno, puede ser igual, en la alternativa de Gare del Campo Sánchez. Sí, igual de 8. Sí. Sí, también. También, sí. Sí, es cierto. Es cierto. Y el Rojas, de quien hablábamos hace un ratito nada más. Martín Aguirre, que para la gente de River es muy querido. Hace muchísimo tiempo para la gente de River es muy querido, muy reconocido. Bueno, de hecho, aquí es uno de los más aplaudidos. Se hace entre la connormalidad y probablemente hasta este semestre tenga otra vez su chance en la cancha. Giovanni Simeone. Otra de las buenas alternativas que tiene Marcelo Gallardo en la delantera, Teo Gutiérrez. Ahí lo tiene ese Teo, sonriente hombre, ¿eh? No tiene rosas con los guayos, como le diría él. También muy aplaudido por la gente de River que está aquí. Germán Pesela. Otra de las alternativas que tiene River en la defensa. Juan Gioni. Ya vamos por el número 21 a la Poncio. Sí, claro. Con la 25 está habitualmente Poncio. Ahí está el 22 que fue bien encontrada. Ahí está esa Poncio. 23, no 25. 25 para acá. Acá, para ahí entrar. Sí, y entrar. No, 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 no. No porque es parte de los futbolistas de River que se entrenan a contraturno y no está. Qué tema es, si es literalmente. Quién tiene una salida. Sí. La trajeción. Quién tiene una definitiva. Más allá de este momento. O sea, de ese mentiraje. Que no se han tenido en cuenta. Bueno, es mismo que en su momento no quiso venir a Estados Unidos, Juan. Sí, bueno. De hecho, lo han colgado, como se dice, en la carrera futbolística. Por eso, no ha tenido la chance de entrenarse de hecho, porque él mismo ha querido cambiar de destino. Acá está Luka Boche. Atención con este chico. Más allá de tener la chance de ser titular, me parece que Boche puede ser una de las de las revelaciones que tenga este equipo, nombrado por Gallardo como una de las piezas y de las cartas importantes para lo que viene. Antes se va a hacer Gruzzi. Ahora, Kiarini. Juan Kruzka-Prof. O sea, en menor medida, siendo utilizado por Gallardo, más allá de ser parte del equipo, todavía es chico. Y hablando de chicos que empiezan a consolidarse, pide el aplauso de Ramiro Fulemoni. La vida para Fulemoni le ha cambiado algo. Aquí ha llegado Gallardo, junto con su cuerpo técnico. ¿Cuánta gente igual, más o menos, en el momento? Habrá unas poco más de 100 personas. Son, hay que recordar, designados especialmente por el banco. Por el banco que organiza este evento y ha quitado la presentación formal. Entonces, ¿qué hace el plan de la River? ¿Y en la Europa? Sí. Sí. Exacto. Exactamente. Bueno, nosotros, integrantes del cuerpo técnico, para que podamos repasar a los que trabajan y que colaboran con Marcelo Gallardo. Bueno, esta vez, va a fijar. Están intentando meter tanto que ver ahí. Bueno, entero, el autor. Sabes, es una voz que tiene.